Hoy volví A dormir en nuestra cama y todo sigue Con el aire nuestros gatos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que allí Tu hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Y ven y cuéntame la verdad Y ten piedad Y dime por qué No Cómo fue que me dejaste de amar Y aún podría soportar Tu tanto falta de querer Ah, sonrisa Sorría escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo, fui tu compañero Ah, ah, ah Dormiré Profundamente para olvidarte Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitar esa amargura Ah, ah, ah Y ven Y cuéntame la verdad Y ten piedad y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo podría soportar tu tanta falta de querer? Y ven y cuéntame la verdad Y ten piedad y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo podría soportar tu tanta falta de querer? ¿Cómo podría soportar tu tanta falta de querer?